La empresa de lencería Victoria's Secret anunció las actuaciones musicales que tendrán lugar durante su popular desfile anual, que esta vez se celebrará en Nueva York, y se televisará el próximo 2 de diciembre. Participarán una extensa lista de populares artistas como el cantante canadiense Son Méndez, la británica Rita Ora, y las estadounidense Bebe Rexha, Halsey o Kelsey Ballerini, además del dúo de Chainsmokers y la banda de Rock Best Rats. No te pierdas, las Cardassians se quitan la ropa en Halloween para ser ángeles de Victoria's Secret las modelos de Victoria's Secret. Jasmine Tookes y Martha Hunt anunciaron los detalles del espectáculo durante una entrevista en el programa Good Morning America, de la cadena de televisión estadounidense ABC, la misma en la que se retransmitirá el desfile. Un total de 60 modelos participarán en el evento de presentación de la nueva línea de la firma de ropa interior, que normalmente cuenta con algunas de las maniquíes más reconocidas del mundo, como Gigi Bella Adid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Elsa Osk, Sarah Sampaio o Carly Kloss. Lee también, a sus 49 años, Jennifer López Luce Cuerpazo en portada de revista este año también se ha confirmado que caminarán sobre la pasarela de Victoria's Secret por primera vez Sweeney Aglow, Duke Yetot y Lorena Ray, aunque aún no se ha aclarado si las hermanas Adid y Kendall Jenner se unirán en esta ocasión. El fastuoso y animado desfile vuelve en 2018 a Nueva York, donde comenzó en 1995, después de haber cambiado la Gran Manzana por Londres o París en sus últimas ediciones. Gossip Rupert Grint de Mago a Criminal Gossip Rupert Grint de Mago